Todos llegaron gozosos de predicar, los enfermos pudieron sanar. La alegría brillaba en sus rostros, pero Cristo les dijo escuchar. No se gocen del poder recibido, no se alegren de lo terrenal. Su alegría será que sus nombres en el libro de vida están. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, mi nombre quiero escuchar. El mundo me ofrece riquezas, los tesoros no deseo contar. Pero yo no me dejo de preguntar, si haya escrito mi nombre allá. Ven a Cristo, entrega tu vida. En el cielo te espera un hogar. Viene pronto por todos aquellos que en el libro de vida están. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escriba mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá me pase listar, aquel día yo quiero estar. Y mi nombre escuchar. Y mi nombre escuchar. Y mi nombre escuchar. Y mi nombre escuchar. Un hombre se acerca Jesús, había escuchado de su gran bondad. Le digo mi hija está enferma, ven pronto conmigo si no morirá. No molesteis al Maestro, Señor tu hija ha muerto ya, pero Jesús contestó, si crees en mí tu hija vivirá. No estés triste, no está muerta, tu hija dormida está, cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. No estés triste, no está muerta, tu hija dormida está, cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. El hombre le oraba a Jesús, con una tristeza que no tiene igual. Oh Padre, mi iglesia está enferma, muy débil, sin fuerzas, creo que morirá. Tiempo de angustia se acerca, y nos acecha una gran tempestad, y la iglesia está como muerta. No siento su aliento, Señor, vuelve ya. No estés triste, que dormida está, la iglesia no morirá. Cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. No estés triste, que dormida está, la iglesia no morirá. Cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. No estés triste, que dormida está, la iglesia no morirá. Cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. No estés triste, que dormida está, la iglesia no morirá. No estés triste, que dormida está, la iglesia no morirá. Cuando sienta el toque de Cristo, se quiera la herida y se levantará. Se levantará. Se levantará. Se levantará. Se levantará. ¡Gracias! Creaste los montes y valles, los siglos también, las edades De aquello que no existía formaste este mundo Eres grande, tú tienes poder, de tu mano viene todo ser Cuando todo estaba en tiniebla, creaste el día Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Desordenado y vacío yo estoy Necesito un experto creador Que transforme mis pensamientos y mis sentimientos Ven y toca mi vida, Señor Quiero ser una nueva creación Que se mueva tu espíritu en mí, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Transformame a mí Las puertas se cierra, no es por casualidad, todos tus caminos terminan y no sabes qué pasará, y ves como desvanecida toda oportunidad, y tocas y tocas la puerta que no se abrirá. Si tu puerta se ha cerrado, piensa mi amigo, cuando Dios quiere abrirte una puerta, cierra tus caminos, y abres los ojos, verás que no todo acabó. Si Dios te ha cerrado una puerta, mil puertas abrió. Dios abre un camino, cuando piensas que todo acabó. Dios abre un camino, para mostrarte de su gran amor. Dios abre un camino, si una puerta se cierra ante ti. En mil puertas abrirá, solo para ti. Camina sin rumbo perdido, vagando sin dirección. Dios abre un camino, pensando que no hay salida en medio de tu dolor. Luchaste con todas tus fuerzas, pero ya no puedes más. No temas que cuando eres débil, tus fuerzas Dios te dará. Dios abre un camino, Dios abre un camino, cuando piensas que todo acabó. Dios abre un camino, para mostrarte de su gran amor. Dios abre un camino, Dios abre un camino, Dios abre un camino, si una puerta se cierra ante ti. De mil puertas abrirá, Dios abre un camino, cuando piensas que todo acabó. Dios abre un camino, Dios abre un camino, para mostrarte de su gran amor. Dios abre un camino, Dios abre un camino, si una puerta se cierra ante ti. De mil puertas la abrirá, solo para ti. Dios abre un camino, Dios abre un camino, Dios abre un camino, Dios abre un camino, si una puerta se cierra ante ti. Dios abre un camino, solo para ti. Cuando sientas que en la vida solo tú estás Cuando lleguen los problemas y no los puedes soportar El dolor tocó tu puerta, sientes que no puedes más No te rindas, no mi hermano, es hora de alabar Cuando sientas que una sombra cubre tu vida Y una nube gris empaña tu bello día Clama a Dios que está a tu lado, nuevas fuerzas te dará No te aflijas, no mi hermano, es hora de alabar Y alza tu mano y alabar a Dios Canta conmigo y alabar a Dios Cadena se romperá Mi bendición nos dará el Señor en tus problemas Alaba a Dios, si vienen pruebas Alaba a Dios, mil puertas te abrirán Mi bendición tú tendrás en el nombre del Señor Cuando sientas que una sombra cubre tu vida Y una nube gris empaña tu bello día Clama a Dios que está a tu lado, nuevas fuerzas te dará No te rindas, no mi hermano, es hora de alabar Y alza tu mano y alaba a Dios Canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Mi bendición nos dará el Señor En tus problemas alabar a Dios, si vienen pruebas Alaba a Dios, mil puertas te abrirán Mi bendición nos dará el Señor Alza tu mano y alabar a Dios Canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Y bendición nos dará el Señor En tus problemas alabar a Dios, si vienen pruebas Alaba a Dios, mil puertas te abrirán Y bendición nos darán Y bendición nos dará el Señor En tus problemas alabar a Dios, si vienen pruebas alabar a Dios Mil puertas te abrirán Y bendición tú tendrás En el nombre del Señor He ocultado tantas veces mi pecado Que mis huesos envejecen más y más Yo quiero hacer tu voluntad Pero termino haciendo mal Dominado soy por mi debilidad Oh Señor, yo me declaro incapaz Líbrame de las cadenas del pecado Señor, perezco en esta mano Dame tu mano al caminar Sin tu fuerza no podré vencer mi mal Oh yo te ruego a ti, oh Padre celestial Deshazes lo que soy y vuélvete a crear Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hasta un nuevo hombre sin debilidad De los hombres soy el más pecado Pero confieso te sincero mi amor Señor, quiero prometer sin fallar No quiero más volver atrás En mi interior te quiero agradar Oh Señor, yo me declaro incapaz Líbrame de las cadenas del pecado Señor, perezco en esta mano Dame tu mano al caminar Sin tu fuerza no podré vencer mi mal Oh yo te ruego a ti, oh Padre celestial Deshazes lo que soy y vuélvete a crear Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hazte un nuevo hombre sin debilidad Oh yo te ruego a ti, oh Padre celestial Deshazes lo que soy y vuélvete a crear Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hazte un nuevo hombre sin debilidad Hazte un nuevo hombre sin debilidad Hazte un nuevo hombre sin debilidad Oh Señor, vuélveme a crear Oh Señor, vuélveme a crear Maestro, nunca te negaría Si es posible, entregaré mi vida Si todos te negaren A la cárcel, a la muerte Tú vayas, contigo estaré Maestro, a la cárcel, a la cárcel, a la muerte Tú vayas, contigo estaré En Cristo he encontrado el amor El amor que en el mundo buscaba Y nunca lo hallé Él, en Cristo he encontrado el amor En Cristo he encontrado el amor Que en el mundo buscaba Y nunca lo hallé Él, en Cristo he encontrado el amor En Cristo he encontrado el amor Buscaba 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 Ahora En Cristo he encontrado el amor En Cristo he encontrado el amor En Cristo he encontrado el amor Que en el mundo buscaba En Cristo he encontrado el amor Que en el mundo buscaba y nunca lo hallé En todos mis pecados y la voz En la cruz del Calvario cuando por mí fue Cristo ha encontrado el amor Que en el mundo buscaba y nunca lo hallé En todos mis pecados la voz En la cruz del Calvario cuando por mí fue En Cristo ha encontrado el amor Que en el mundo buscaba y nunca lo hallé En todos mis pecados la voz En la cruz del Calvario cuando por mí fue Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación Tú formaste uno para dar Crea en mí un corazón que amé tu ley Como allá en él y en él Lo creaste para él Dame un corazón que no sienta el egoísmo Vacío de este mundo Sin orgullo y desamor Sin orgullo y desamor Un corazón para amar al enemigo También al desvalido También al desvalido Que no piense solo en mí Un corazón preocupado en los demás Por aquellos que no tienen Un amigo en quien confiar Un corazón que se deje dominar por ti Un corazón que se deje dominar por ti No de piedra ni de hierro Que te ame solo a ti Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación Tú formaste uno para dar Crea en mí un corazón que amé tu ley Como allá en él y en él Lo creaste para él Quiero hacer tesoro en el reino de los cielos Es allí donde más quiero Poner mi corazón Un corazón que no sienta amor Por lo terrenal Que las cosas de este mundo No tengan ningún valor Un corazón complacido en obedecer Que el pecado sea extraño Dame así un corazón Señor te pido crea un nuevo corazón Como allá en la creación Tú formaste uno para dar Crea en mí un corazón que amé tu ley Como allá en él y en él Lo creaste para él Dame un corazón libre de transgresión Mi lengua cantará canción Andar el camino de la perfección Andar el camino de la perfección Anunciaré tu salvación Pero con el amor ¡Ay! Yめ en mí un corazón que amé tu ley Tu vragen outta Jesús En mi vida crea un nuevo corazón, como allá en la creación, tú formaste uno para Adán. Crea en mí un corazón que amé tu ley, como allá en el Edén, lo creaste para él. Dame poder, Señor, de llegar a los demás. Un instrumento que tú puedas usar, que tu palabra pueda predicar y muchas almas alcanzar. Como gavilla yo las pueda a ti llevar. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Señor, dispuesto estoy, envíame a mí. Dame el espíritu de Elías, dame tu manto de poder, dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, siervos quiero ser. Señor, yo quiero ser. Señor, yo quiero predicar, levantelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, dame poder. Si siervos anhelas, siervos quiero ser. Señor, yo quiero ser. Señor, yo quiero predicar. Señor, yo quiero predicar, levantelio con poder. Dame poder, dame tu espíritu como en el Pentecostés. Sé que quisieras, hermano, tú traer. Todos aquellos que hoy se pierden por doquier. Unamos hoy esfuerzo y oración y reclamemos al Señor, de su espíritu una doble porción. Dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, siervos quiero ser. Señor, yo quiero predicar, levantelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, siervos quiero ser. Señor, yo quiero predicar, levantelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Si siervos anhelas, siervos quiero ser. Señor, yo quiero predicar, levantelio con poder. Dame tu espíritu como en el Pentecostés. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, Señor, dame poder. Fui creado para adorarte, te adoraré Conmigo yo voy a amarte y te cantaré Ante tu trono iré y me postraré Alabanza y gloria a ti daré Al que está sentado en su trono, gloria a él Reconozco Dios tu grandeza y me postraré Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel Pueblo de Dios, venid y adorad al Rey Te adoraré mi Rey, te adoraré mi Rey Mientras haya fuerza en ti, te adoraré Te adoraré mi Rey, te adoraré mi Rey Tu sangre, la voz, mi ser, te adoraré Solo tú eres esta gloria Poderoso Dios de mi gloria Por los siglos tu reinarás Toda la tierra, toda la alabanza Te adoraré mi Rey, te adoraré mi Rey 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 Mientras haya fuerza en ti, te adoraré mi Rey Te adoraré mi Rey, te adoraré mi Rey Tu sangre, la voz, mi ser, te adoraré Fui creado para adorarte, te adoraré mi Rey Fui creado para adorarte, te adoraré mi Rey Te adoraré mi Rey, te adoraré mi Rey Venid hijos fieles, canté a mi Rey Venid hijos fieles, canté a mi Rey Fiu creó, canté a miら Venid hijos fieles, canté a mi Rey Cuando las penas se van Ven, ven, canta conmigo Une tu voz a mi voz Ven, ven, con tu alabanza Canta con el corazón Ven, ven, canta conmigo Une tu voz a mi voz Ven, ven, con tu alabanza Canta con el corazón Ven, ven, con tu alabanza Cantemos a Dios Cantemos por tu gran amor Que todos los pueblos le rindan Lord, aquel que en la cruz nos salvó Cantad en la iglesia, cantad en tu hogar Se escuche lo que tú cantar Yo sé que este canto Dios lo llevará Hasta aquel que no puedes llegar Ven, ven, canta conmigo Une tu voz a mi voz Ven, ven, con tu alabanza Canta con el corazón Ven, ven, canta conmigo Une tu voz a mi voz Ven, ven, con tu alabanza Canta con el corazón Canta con el corazón Ven, ven, canta conmigo Ven, 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 con tu alabanza Canta con el corazón Canta con el corazón Cántico nuevo al Señor Cántico nuevo al Señor Conoce tu dolor y tu tristeza Conoce tu problema y tu pesar Tus lágrimas Tus lágrimas caer por tus mejillas Tu vida llena Tu vida llena de intranquilidad Dios sabe que la vida te ha golpeado Conoce el corazón Conoce los problemas de tu hogar Él nunca te abandona Está a tu lado Para mostrar su amor y su bondad No hay problema No hay problema Más grande que Él Lo imposible Simple es para Él En tu dolor Tus lágrimas Mira Jesús A tu lado está Tú piensas que a ti nadie te comprende Que nadie entenderá tu situación Dios nunca te abandona Está presente Dispuesto siempre a darte bendición No temas aunque vengan duras pruebas Aférrate a la fe en tu Señor Él puede resolver de mil maneras Y siempre te dará la solución No hay problema No hay problema Más grande que Él Tu imposible Simple es para Él En tu dolor Tus lágrimas Mira Jesús Mira Jesús Mira Jesús A tu lado está No hay problema No hay problema No hay problema Jesús A tu lado está Este mundo Pronto se terminará Las profecías, todas cumplidas están, el Evangelio toda nación conocerá, y en el cielo hecho es el huestirán. Cristo viene, en las nubes se verá, millares de ángeles lo acompañarán, la tierra tiembla fuerte y las tumbas se abrirán, muertos en Cristo todos resucitarán. Viene Cristo, viene otra vez, a buscar a tu pueblo, y llevarlos a su hogar. Viene Cristo, viene otra vez, y aquel que fue hallado, y él se irá con él. De aquí es nuestro Dios, los salvados gritarán, llenos de alegría, cara a cara le darán. Amados, separados, aquel día se unirán, y juntos para siempre en familia vivirán. Viene Cristo, viene otra vez, a buscar a tu pueblo, y llevarlos a su hogar. Viene Cristo, viene otra vez, a buscar a tu pueblo, y llevarlos a su hogar. Viene Cristo, viene otra vez, a buscar a tu pueblo, y llevarlos a su hogar. Viene Cristo, viene otra vez, y aquel que fue hallado, fiel, se irá con él. Y aquel que fue hallado, fiel, se irá con él. Y aquel que fue hallado, fiel, se irá con él. Fiel en Jerusalén, y miraba a la gente correr, para ver a un hombre que cargaba una cruz. Quería yo correr, quería yo saber también, cuando aquel con un milagro, se librara de morir. Quien era ese hombre, pregunté a la multitud, era el mismo que en las calles, dejaba salir virtud. Para sanar a los enfermos, para sanar a los enfermos, y a los ciegos vista dar. Yo me quedé, yo me quedé para mirarle, algún milagro realizar. Todos querían, Señor, ver un milagro de ti. Que descendieras de la cruz, que descendieras de la cruz, y te libraras de morir. Y estaba allí, sangrando, muriendo por mí. Este era el gran milagro, y no lo entendí. Jesús hacía un milagro para mí. Estaba haciendo un milagro por mí. Lo vendí por bajo precio, su confianza defraudé. En la noche y todo el día, un milagro esperé. Como cordero al matadero, le llevaron ante el rey. Le seguía yo de lejos, y un milagro esperé. Los soldados le golpeaban, lo azotaba el rey. Quería ver solo un milagro, que hiciera para él. Lo pude ver, yo estaba cerca, y yo pude conocer. Era Jesús el gran milagro, no lo pudieron entender. Todos querían, Señor, ver un milagro de ti. Que descendieras de la cruz, y te libraras de morir. Y estaba allí, sangrando, muriendo por mí. Este era el gran milagro, y no lo entendí. Jesús hacía un milagro para mí. Estaba haciendo un milagro para mí. Estaba haciendo un milagro para mí. Todos querían, Señor, ver un milagro de ti. Que descendieras de la cruz, y te libraras de morir. Y estaba allí, y estaba allí, sangrando, muriendo por mí. Y este era el gran milagro, y no lo entendí. Jesús hacía un milagro para mí. Estaba haciendo un milagro para mí. Jesús hacía 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 un milagro para mí. Venir así, señor. Vean tres horas. Señor, ¿por qué peleamos si tú nos llegaste para amar? Señor, ¿por qué la guerra y no la paz? Quiero llegar a un mundo donde no habrá más guerras Donde Jesús ocupe el primer lugar Un mundo de unidad, donde haya sinceridad Y que el amor pueda reinar Quiero llegar a un mundo donde no habrá más guerras Donde Jesús ocupe el primer lugar Un mundo de unidad, donde haya sinceridad Y que el amor pueda reinar Yo quiero vivir en un mundo de esperanza Donde los niños tengan seguridad Ni razas, ni colores, riquezas, ni pobrezas Un mundo de amor que reine la igualdad Quiero llegar a un mundo donde no habrá más guerras Donde Jesús ocupe el primer lugar Un mundo de unidad, donde haya sinceridad Y que el amor pueda reinar Y que el amor pueda reinar Quiero llegar al mundo donde no habrá más guerras Donde Jesús ocupe el primer lugar Un mundo de unidad, donde haya sinceridad Y que el amor pueda reinar Donde Jesús ocupe el primer lugar En lugares lejanos, oscuro olvidado Llevan el Evangelio los hijos de Dios Desafiando el hambre, la sed, la fatiga No importa el peligro que enfrentarás Mujeres y hombres que entregan la vida Que saben que un día Jesús les dará Llevando el mensaje por todos rincones Alzan su bandera y predican verdad Bienaventurado Aquellos que llevan las nuevas de paz Bienaventurado Aquel que predica el cautivo, la libertad Bienaventurado Que lleva su luz en la oscuridad Bienaventurado Aquellos que dieron su vida por la verdad Jóvenes valientes que luchan, que claman Fieles portandarte de su salvador Llevando el mensaje de luz y esperanza Son iluminados por Cristo el Señor Es mucha la ciega y pocos obreros Cristo necesita de tu voluntad Quien está dispuesto a ser mensajero Bienaventurado 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 Aquellos que llevan su luz en la oscuridad Bienaventurado Bienaventurado Aquellos que dieron su vida por la verdad Bienaventurado Aquellos que llevan las nuevas de paz Bienaventurado Aquellos que predican cautivos La libertad Bienaventurado Bienaventurado Aquellos que predican cautivos La libertad No necesito de ti Ningún milagro de amor Para creer en ti Mi buen Señor Ninguna revelación Para servirte mi Dios Ni ver tu gloria Para mostrarte mi amor Tu sacrificio en la cruz Fue suficiente Señor Yo para amarte Como te pido razón Razón de más Para quererte adorar Razón de más Para mi vida entregar Razón de más Por todo lo que hoy me das Por todo lo que hoy me das No te pido más No necesito más Es su razón de más Es su razón de más Mi amor Me entrego a ti Me entrego a ti mi Señor Me entrego a ti mi Señor No te pido más No necesito más No necesito más Es su razón de más Es su razón de más Para quererte adorar Razón de más Para quererte adorar Para mi vida entregar Razón de más Por todo lo que hoy me das Por todo lo que hoy me das Por todo lo que hoy me das Yo no te pido más No necesito más Es su razón de más Es su razón de más Antes de existir amor, antes de toda creación, mi Dios era amor, y por amor Él nos creó, en Jesús mostró su amor, ejemplo Él nos dejó, al esclavo, al mendigo y al rey, todos amó con igual amor. Amar como el amor vive, como Él vivió, sirviéndoles a todos igual, no importa raza ni color, vive como Él vivió. Amar como el amor, sirviéndoles a todos igual, no importa raza ni color. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, como el Padre en mí y yo en Él, que vosotros seáis una misma cosa, así el mundo conocerá que sois mis discípulos. Donde nos amemos tú y yo, al Padre Jesús oró, damos esta oración, llamémonos de corazón, no importa iglesia o religión, a todos Jesús amor, enséñame a amar, oh Dios, no importa raza ni color. Amar como el amor vive, como Él vivió, sirviéndoles a todos igual, no importa raza ni color. Amar como el amor vive, como Él vivió, Amar como el amor vive, como Él vivió, Amar como el amor, sirviéndoles a todos igual, no importa raza ni color. Amar como el amor, sirviéndoles a todos igual, no importa raza ni color. Amar como el amor, Dios me afectó a todos igual, no importa raza ni color. Amar como el amor, creły a todos igual, solo debido a las�� noticias, señorcipher smooth, cre hijos, y r mówiéndoles a upondos igual, Amar como el amor Love a todos igual, Amar como el amor, amar como el amor, Amar como el amor, amar como el amor amor, Amar como el amor, el arrasco, Anoche Jesús vino a mí, estaba por ti preocupado Me dijo, se acercó a ti, te quiso hablar, le dejaste de lado Él vio que no eras feliz, estabas muy triste y turbado No quisiste hablarle y se fue, yo te traigo un mensaje de parte de él Ven y cuéntale, que mi sangre yo he derramado Muriendo en la cruz del Calvario, que sufrí por él Ven y búscale, y cuéntale cuánto te amo Que no me importa tu pasado, que lo perdone Ven y cuéntale El mundo a mí me envolvió, los afanes me tenían ocupado La gente subía y bajaba, sin Cristo vagaba Y yo estaba callado, de pronto Jesús me habló Alguien necesita tu mano, predica que pronto vendré Y yo te traigo un mensaje de parte de él Ven y cuéntale, que mi sangre yo he derramado Muriendo en la cruz del Calvario, que sufrí por él Ven y búscale, y cuéntale cuánto te amo Que no me importa tu pasado, que no me importa tu pasado Te lo perdone Ven y cuéntale, que mi sangre yo he derramado Muriendo en la cruz del Calvario, que sufrí por él Ven y búscale, que mi sangre yo he derramado Muriendo en la cruz del Calvario, que sufrí por él Ven y búscale, y cuéntale cuánto te amo Que no me importa tu pasado, que mi sangre yo he derramado Ven y cuéntale Ven y cuéntale Un día feliz se acerca Para aquellos que viven en Jesús Para aquellos que dejaron el mundo Para aquellos que viven en la luz Cuando Cristo con sus ángeles demuestre El cielo como un rollo se abrirá Y por el norte, por el sureste y oeste El canto de Moisés se escuchará Ya vendrá, vendrá, el día ya vendrá La trompeta muy pronto sonará Ya vendrá, vendrá, el día ya vendrá Estaremos en la patria celestial Del entonces se llamará a sus escogidos Como un trueno su voz se escuchará Y de las tumbas se levantarán glorioso Oh muerte, tu aguión, ¿dónde estarás? Y todos juntos seremos arrebatados Transformado este cuerpo mortal Ya vendrá, 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 el día ya vendrá Revestidos somos de inmortalidad Ya vendrá, 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 el día ya vendrá La trompeta muy pronto sonará Ya vendrá, 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 el día ya vendrá Estaremos en la patria celestial Y los ángeles del cielo van a escuchar Nuestro canto de victoria Nuestro canto de victoria no entenderá Ya vendrá, 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 el día ya vendrá La trompeta muy pronto sonará Ya vendrá, 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 el día ya vendrá Estaremos en la patria celestial Estaremos en la patria celestial Cosas de ojo no vio Mi oído escuchó Me han subido en pensamiento humano Son aquellas que Cristo preparó Con sus manos para mí las creó Al nuevo Edén Jesús nos llevará A un lugar más allá de las estrellas Cara a cara le veré Qué alegría yo tendré Su dulce voz decir Su dulce voz decir Escucharé Bienvenidos 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 Terminaron tus temores Pueblo mío Señor Sobre todo ha sido bien Sobre todo ha sido bien Sobre mucho te pondré En el mundo 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 Solo gozo allí veré Una corona yo tendré Oh que dicha, que gozo, que alegría Redimidos se unirán Con el coro celestial Gloria, gloria, aleluya cantarán Bienvenidos, bienvenidos Terminaron tus temores, pueblo mío Sobre todo ha sido bien Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor Bienvenidos, bienvenidos Terminaron tus temores, pueblo mío Sobre todo ha sido bien Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor Estos son los que han venido de la gran tribulación Por eso están vestidos de ropas blancas Escuchando la dulce voz del Rey de Reyes Que les dice a todos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Entra en el gozo del Señor Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Terminaron tus temores, pueblo mío Sobre todo ha sido bien Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor A los famosos Les dan su galardón Por sus proezas En algo que logró Cada día se dan premios Trofeo y mucho más Son merecidos todos No se pueden negar Yo quiero hablarles De alguien especial Que con ninguno Se puede comparar Maestro de maestros Autor de la salud Es el más grande pacifista Fue quien creó Fue quien creó la paz Yo quiero un premio para Cristo Quiero un trofeo para el Rey Él se merece Él se merece El más grande galardón No hay otro sabio como él Él es el más justo de los suertes Como abogado es el mejor Señor Yo quiero un premio para Cristo Un galardón a mi Señor Es arquitecto Es arquitecto Ha hecho todo cuanto hay Donde no había nada La tierra él formó Creó la sabiduría Creó la sabiduría La materia El átomo La más pequeña de las cosas Por su palabra se formó De los cautivos De los cautivos Es el gran libertador De pecadores Es el gran redentor Y para aquellos afligidos Es el gran controlador Yo quiero un premio para Cristo El más grande galardón Yo quiero un premio para Cristo Quiero un trofeo para el Rey Él se merece El más grande galardón No hay otro sabio como él Él es el más justo de los suertes Como abogado es el mejor Yo quiero un premio para Cristo Un galardón a mi Señor Yo quiero un premio para Cristo Un galardón a mi Señor Aunque siempre yo huyo de ti Aunque siempre te hago sufrir Me declara su gran amistad Cual yo no merecí Yo no entiendo que obstinado amor Si solo soy un vil pecador Y tú pregonas en todo el universo Que tu hijo yo soy Que tu hijo yo soy Que inmenso amor El Padre me llama su hijo Jesús te declara mi amigo Que amigo seré Su amigo seré Sus bendiciones la comparte conmigo Soy su hijo y también soy su amigo Él es guía Él es guía, auxilio y refugio en mi tribulación Para Jesús eres algo especial Ven a Él y dale tu amistad Y de todos tus problemas Y de todos tus problemas Y angustias solución Él tendrá Que inmenso amor El Padre me llama su hijo Jesús te declara mi amigo Que amigo seré Que inmenso amor El Padre me llama su hijo Jesús te declara mi amigo Que amigo seré Su amigo seré Que inmenso amor El Padre me llama su hijo Jesús te declara mi amigo Que amigo seré Que inmenso amor El Padre me llama su hijo Jesús te declara mi amigo Que amigo seré Que amigo seré Ehh por dejar en mí la esperanza, de darme un lugar en tu casa, por eso te canto Señor. Rey del cielo, digno de suprema alabanza, aquel que nunca se cansa, de dar a sus hijos amor. Te doy gracias Señor, gracias mi Dios, solo por darme la vida, morí seco al pecador, gracias Señor, gracias mi Dios. Sé que me espera corona, seré parte de tu jardón. En el cielo, allí cambiarán tu vida, allí todo es alegría, tus lágrimas se mudarán. De tu esfuerzo, tus pruebas también, tus temores, tus lágrimas y tus dolores, por eso contigo él está. Te doy gracias Señor, gracias mi Dios, solo por darme la vida, morí seco al pecador. Gracias Señor, gracias mi Dios, sé que me espera corona, seré parte de tu jardón. Te doy gracias Señor, gracias mi Dios, solo por darme la vida, morí seco al pecador. Te doy gracias Señor, gracias mi Dios, solo por darme la vida, morí seco al pecador. Te doy gracias Señor, gracias mi Dios, sé que me espera corona, seré parte de tu jardón. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video.